Música Música Pecho toca el violín de la orquesta, cada vez chiquirín sin palestra, y la orquesta no sirve, no tiene, más que un solo violín que le puede ver. Música Porque a de hecho le duelen violines, que son como su amor chiquirines, de hecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no nos doble. Música Música Mariposa, barro de madera, niño violín que se desespera, cuando vecho lo toca y se calva, queda el violín sonando en su alma. Música 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 Música